Bienvenidos chicos a un nuevo video de PES 2018 Estamos a una semana de lanzamiento Y ya se están filtrando cosas En redes sociales pueden encontrar rostros, stats y muchas cosillas más Y también esta filtración que trae los audios de los relatores en inglés Y nos dimos cuenta de una cosita muy interesante Y es que vienen más leyendas Llegarán o no llegarán, eso lo sabrá Konami Pero nosotros tenemos estos audios, vamos a escuchar Miren esto, Zinedine Zidane, ¿sí? Vendrá Zizou como leyenda, ojo, atención, mucho oído Ese es uno de los audios y aquí está el otro, atención Pero también tenemos a este Craxi, miren, está los audios de Johan Cruyff Recuerden que Johan Cruyff gran parte de su carrera la hizo en el Barcelona Así que podría llegar ahí, caer como una leyenda del Barcelona También tenemos a este crack Como en PES 6 ¿Cómo se verían con Adriano el emperador? Miren, atención, escuchen Y ese es uno de los audios, ojo al otro Adriano, el hombre que se llama Imperatore, el emperador Javier Zanetti, ¿lo que aseguraría un parnes con el Inter de Milán? ¿Leyendas del Inter de Milán? Pareciera que sí Gerard, Steven Gerard, el audio de Gerard está en el juego Ojo que está en el juego, Steven Gerard, el Audi por lo menos ¿Y ustedes tendrán lugar? ¿Y por qué tendrán que creerme? Bueno, escuchen este audio ¿Les suena por alguna parte este audio de Beckham? Así es, es el audio que se ocupó para hacer el trailer Así que muchachos, a tener mucho ojo Porque podrían caer estas leyendas Zinedine Zidane, Johan Cruyff, Adriano el emperador Javier Zanetti, el pupi y Steven Gerard Atención a lo que pueda ofrecer Pro Evolution Soccer A futuro, si llegan estas leyendas Yo las quiero a todas Mi equipo sobre todo es Adriano y Zizuba Con Adriano para recordar Pro Evolution Soccer 6 Y con Zidane obviamente Porque tenía una clase total para jugar al pelota Una visión completamente excepcional Así que muchachos, este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado, se emocionan Y comenten, suscríbanse, compartan el video Y veamos si llegan o no llegan estas leyendas Por lo menos ya tenemos confirmado a Beckham, a Michael Owen A las leyendas del Borussia Dortmund Falta el anuncio de las leyendas del Barcelona Y también está Maradona Así que muchachos, nos vemos en una próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!